El problema de Cuba es que desgraciadamente lo unimos todos, el deporte, la cultura, la educación, todos lo unimos con la política, entonces no debería ser así, en Cuba hace muchísimos años deberían haber cambios, sistema político, sistema económico, en todos los rindones, y no lo ha habido, se esperaba que hubiese un cambio cuando tomó la toma de posición Raúl, pero no, no lo ha habido, era preferible que nos quedáramos con Fidel, porque Fidel por lo menos le daba la cara, se le veía, a Raúl no se le veía, para nada. Ok Willy Chirino, cuéntame, nos habíamos quedado en que tú conversaste con Juanes, que sin duda nos está viendo ahora y le mandamos un calurosísimo saludo, el día de hoy, cuéntame el intercambio, cómo viene, cómo se sienten, sus impresiones. Bueno, quedamos en que yo estoy ansioso por hablar ya, en términos de que me cuente sus vivencias, ¿no? Y entonces de reunirnos la semana que viene, pero de otras cosas, pero más que nada lo que hablamos hoy fue texto también de Laurita, es una niña muy especial, o sea, la tercera conversación, para hablarte muy brevemente de ella, fue en casa de Raúl, porque yo le pedí a Raúl que me brindara su casa para reunir a un grupo de amigos de la comunidad que me ayuden a financiar a la cura de una niña muy especial que trajimos de Cuba hace como un mes y medio, que se llama la... ¿Y qué tiene Laurita? Laurita padece de osteosarcoma, que es un cáncer muy agresivo, lo tiene en su hombro, y muy reluctant, como es que no recibe bien el tratamiento de la quimioterapia. Sí, que se resiste a cualquier medicamento. Entonces, es una niña muy especial. Yo llevo, ¿cuánto? Desde el 95, 15, 14 años en estos asuntos, y casos similares como este lo he tenido mucho en mi vida, pero nunca, ninguno me ha tocado tan fuerte como a Laurita. Una niña de 6 años de Guantánamo. ¿Y ya está aquí? Sí, sí, la trajimos en 10 días, en 10 días. Oh, qué bueno, ¿no podemos conocer a Laurita? Un día te la voy a traer, porque es la niña más especial. Bueno, el caso es que estábamos ahí reunidos, Juane fue, fue Fernan, fue un grupo de gente, fue hasta Don King fue a esa reunión. ¿Con los pelos parón? Fue Emilio, sí, 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 que es un personaje histórico, Don King. El asunto es que le pusimos una película muy breve que hicimos de Laurita a toda la gente, y Juane, después del show, de la presentación y de todo eso, me pidió que sí que podía verla en el hospital. Naturalmente, entonces llevó a su señora unos días antes de dar a luz, su esposa, fue al hospital a ver a Laurita, y quedó prendado, quedó enloquecido. ¿Fa Laurita en el hospital en este momento? Sí, Laurita tuvieron que amputarle su mano, su bracito. Entonces, inclusive, él, estando en Cuba, llamó al papá, a José, a Guantánamo, para decirle que le había conocido a Laurita, yo y a su mamá, que son gente... Fantástica. Es una niña extraordinaria. Qué bueno, hombre. Y bueno, y se ha hecho, y de pronto, también, hay algo que me dice que le ha cambiado su vida. Todos son padrinos de Laurita. Sí, sí. Hay que ir a conocer a Laurita. Ella es mi sobrina, ella me dice tío Willy. Ay, Dios mío. No, 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 eso es lo más grande que hay en tío Willy. Qué bien, y se va a curar y va a poder... No, sí, sí, sí. Tener un brazo, no importa, ahí está, en los Estados Unidos. Claro, claro. Y entonces, bueno, aparte del tema de Laurita, sobre el concierto, sus impresiones, ¿cómo llega de La Habana? Bueno, bien, naturalmente que no hemos caído en esas conversaciones, porque eso se va a ver en otro momento, ¿no? Pero básicamente lo que hablamos fue de eso, y que estaba bien... Me dice, fíjate, una cosa muy interesante, que es el punto de vista, tal vez, de muchos de los... Que coincide con muchos de los... de la parte del exilio nuestro, ¿no? Dice, no se... no fue todo lo que yo quise, no se logró todo lo que nos proponíamos, pero yo creo que fue un paso en adelante. O sea, que se sembró una semilla, que hay algo positivo de esto, y yo estoy de acuerdo. Bueno, tú sabes que hubo un altercado, que lo están poniendo en los diferentes medios de Miami, donde aparentemente en el pasillo del Hotel Nacional está Miguel Bosé, está Olga Tañón y está él. Donde aparentemente por la desesperación se pone a llorar de la frustración. Porque, no sé si, los ministros, los ministros con el que él está lidiando, están intentando poner un área reservado, VIP, al lado de la tarima. Y parece que ahí es donde Miguel Bosé verdaderamente se para y dice, aquí se suspende. Sí, no sé si tú supiste de esos detalles. Me imagino que los ha escuchado, ¿no? También hay un video donde demuestra todo este altercado y Juanes llorando. Me imagino yo que de la frustración. De la frustración. Horas antes de que esto se llevara a cabo o no. Y también se queja de que lo estaban vigilando, de que quítenme a este hombre que me está siguiendo. Bueno, para nosotros no es nada nuevo de que nos persigan en Cuba, ¿no? Oye, estuvimos reunidos por horas, por horas. Y hablamos de todo, y uno de los temas de conversación fue precisamente eso. Pero advirtiéndole, en cierto modo, que yo creo que tal vez él sabía, pero de todas maneras, refrescándole la memoria que en Cuba se practica este asunto de vigilarte, inclusive en tus momentos más privados. De tratar de chantajearte a través de videos y ciertas cosas. Que tuviera cuidado de todas esas cosas. Que tuviera cuidado de la gente que lo rodeaba. Entonces él en un momento se molestó, con toda su razón, de ver que el chofer era el camarero. Y el tipo que le llevaba a Ron Servi era el mismo tipo. Y de pronto se dio cuenta que estaba siendo vigilado, ¿no? Entonces, ¿sabes que estamos haciendo una encuesta? Ahora que estamos hablando de Juánez, vamos a poner la placa, señor director, donde estamos haciendo una encuesta. Porque hemos recibido cientos y cientos de mails, si quiero aprovechar, marielvira.tv, donde la encuesta de la semana. ¿Quién ganó con el concierto de Juánez en La Habana? Juánez, el pueblo cubano, el régimen castrista. Usted decide. Obviamente que esto no es una encuesta científica, pero tenemos tanto volumen en esa página que me encantaría saber. Y lo vamos a poner. Pero vamos a darle unos cuantos días, el viernes o el lunes. Hoy, bueno, tenemos una parte ya, pero igual puede seguir votando usted. Y mañana y pasado vamos a seguir recogiendo su información. Dime, la parte del intercambio cultural. Que esa es la apuesta de Juánez. Que a través de la música se cuela el oxígeno de la democracia. ¿Tú estás de acuerdo? Naturalmente. Y entonces la idea esa de que vengan aquí todos los artistas de allá. Pero tú no recuerdas que lo hablamos de eso la última vez que yo estuve en tu programa. Que lo grité aquí a las cuatro vientos. O sea, yo creo que esa es la manera de avanzar hacia los cambios hacia la democracia en Cuba. Vamos a tener aquí a los artistas. A nosotros nadie nos hace daño ni de cuentos ni nada. Que vengan aquí, que canten, que hagan lo que les dé la gana. Silvio, que venga Silvio. Que venga Silvio y que venga... Los Bambán. Los Bambán y la mujer de Antonio. Sí. Que venga Kimber, que venga Raúl Castro, que se ponga un tutú y yo ahí le valé. A mí qué me importa. No importa. Ok. A cambio de eso. Sí, espérate, quédate ahí. Tengo que ir al estudio para ofrecerle al público un tipo de ayuda, pero seguimos contigo. Gracias.